Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a retomar el tema de emergencias pediátricas y vamos a hacer un poquito más de énfasis o vamos a recordar algunas de las cosas que habíamos hablado acerca de las quemaduras. Sabemos que los pediátricos tienen mayor proporción de agua respecto a un adulto. Entonces estamos hablando de que los pediátricos, pues su constitución puede incluso llegar a ser de un 70, dependiendo de edad, hasta un 75% de su composición de agua. Eso significa que cuando hagamos el tema de la reposición de líquidos en el pediátrico debemos hacer con mucho énfasis en el tema de, vamos a admitir a los demás compañeros que están fuera, con el tema de volúmenes. Pero además de eso debemos ser muy cuidadosos porque su, como su bomba o su corazoncito no está tan desarrollado como de una persona adulta podemos encharcarlo. Eso significa de que no hay que reponer volumen solamente por reponer. Eso significa que también debemos tener cuidado al momento de la reposición del volumen. Si es muy poquito, vamos a causarle una alteración cardiológica y renal. El paciente va a entrar en un shock polémico o en una insuficiencia renal. Si es muy líquido, podemos causarle un edema agudo del pulmón por sobrecarga. Lo voy a desconectar del video para que podamos no tener problemas con el tema de la transmisión. Las quemaduras en los niños se consideran más graves que en los adultos. ¿Por qué creen que se considera más grave en los niños que en los adultos? ¿Por qué creen que en un niño es más grave una quemadura que en un adulto? Hablemos del mismo porcentaje. ¿Alguien? Nos quiere compartir algo o piensa o qué idea tienen, qué piensan de eso. Vamos a admitir a los compañeros. ¿Por qué? Porque su composición, el pediátrico decíamos que la composición del pediátrico existe mucho más agua. Por eso hay más agua en el pediátrico, por eso es que su condición física, su contextura, hace que sea más líquido, más agua, más volumen. Y si se quema con un mismo porcentaje, entonces va a tener más área expuesta para que pueda sufrir una deshidratación. Por eso es que consideramos que el pediátrico puede más rápido verse afectado. Segundo, de que decíamos que un pediátrico soporta un choque polémico hasta un grado 3 y después rápidamente se va a descompensar. Las quemaduras de los niños se consideran más graves que los adultos porque su composición es más líquida. La estamos hablando del 70-75% en cambio de un adulto 60-65%. Los lactantes y los niños tienen una mayor superficie corporal en relación con la masa corporal total, lo que significa una mayor pérdida de líquido y calor. Los niños no toleran también las quemaduras como los adultos. Los niños también tienen más posibilidad de entrar en estado de shock y de desarrollar hipotermia y experimentar problemas en la obstrucción de la vía aérea. Las formas más frecuentes en que se queman los niños es posicionar sustancias calientes, cosas calientes en una estufa, exposición a sustancias cáusticas, lavandina, soda cáustica. La infección es un problema frecuente. Deben usar técnicas estériles para el manejo de la piel. En primeros auxilios, primero lo que vamos a hacer como atención prehospitalaria a un paciente quemado es protegerlo, proteger el área con una sábana limpia. En el caso ya que estemos haciendo atención prehospitalaria sería con un campo estéril. Cubrir sobre el área quemada para que se puedan llevar esas condiciones al hospital. Y no, como ya no tiene la barrera de protección que es la piel, pues esto va a estar expuesto a que todos los germen que están poblando en el medio ambiente puedan caer y puedan multiplicarse. Ya que la piel en ese momento sería un caldo de cultivo porque tejido que está cubriendo como barrera ya no existe. Entonces está en tejido celular subcutáneo o en algún extracto de la piel. Se debe considerar la posibilidad de abuso infantil. También lo hablábamos ese día, ¿no? Que gran porcentaje de las quemaduras, sobre todo en región glútea, está relacionada pues con, o en las manos, está relacionada con castigos por haber agarrado dinero, monedas o por creencias que dicen que si se sienta sobre un ladrillo caliente va a dejar de orinar las noches en la cama, ¿no? Cuando ustedes se encuentren en alguna situación de esa deben comunicar inmediatamente al sistema médico como tal para que se haga pues el registro y se haga la denuncia, ¿no? Si ya está en el hospital, pues se tendrá que hacer la denuncia a través de trabajador, el trabajador, la trabajadora social. La gravedad va a depender del área, del área expuesta y del grado, ¿no? El grado de acuerdo a la clasificación que se haga. Los pacientes pediátricos se tratan de la misma forma que los adultos. Es decir, ¿qué es lo que priorizamos en el manejo de un paciente quemado? Analgesia y la hidratación del paciente, que no le duela y que no pierda mucho líquido. Después, posteriormente, estábamos pues el hacer la limpieza quirúrgica de esa zona o la limpieza, cubrirlo con su pariacina de plata y darle el antibiótico profiláctico y como tratamiento, ¿no? Las lesiones de las extremidades. Los niños tienen huesos inmaduros con centros de crecimiento activos. Entonces, fácilmente, cuando hay una quemadura en tejido profundo, quemadura de cuarto grado, de tercer grado hacia arriba, de cuarto grado, con compromiso muscular, pues tienden a una deformación o alqueamiento de la estructura ósea. Entonces, estamos hablando de los huesos que en este momento todavía se encuentran con tallo verde. Es decir, que no se rompen como tal, pero que sí giran, ¿no? Se arquean. El crecimiento de los huesos largos ocurre desde los extremos en placas especializadas. Entre la epífisis y diáfisis, el hueso largo tiene tres segmentos bien marcados, ¿no? La epífisis, que es la estructura pegada hacia la articulación, diáfisis, que es la parte media, y epífisis del otro extremo. Entonces, entre epífisis y diáfisis hay una área de crecimiento. Esa área de crecimiento es la que se ve afectada cuando se producen las quemaduras, ¿no? Entonces, el niño o la persona, pues tiene una alteración también en el crecimiento. Puede ocurrir fracturas en rama verde o en tallo verde, que son fracturas incompletas. Decíamos que si arquea es como agarramos una rama verde y lo podemos maniobrar, ¿no? Girar o hacer como un arquito y no se termina de quebrar. En cambio, una rama seca, al arquearlo, pues está vidriosa y se rompe y se quiebra, ¿no? Entonces, el verde, esa rama verde hace referencia a una estructura ósea de un pediátrico. Las extremidades dolorosas deformadas con evidencia de huesos rotos deben inmovilizarse o tratarse como cualquier paciente fracturado. El manejo del dolor. El primer paso es reconocer que el paciente tiene dolor. Hablábamos de las escalas del dolor, ¿no? Y hablábamos de Von Bakker o de la fase, ¿no? De las caritas. Entonces, vamos a categorizar en cuánto le está doliendo y de acuerdo a eso, vamos a ver qué tipo de analgésico vamos a utilizar. Empezamos, pues, con analgésicos. Cuando es dolor agudo, empezamos con analgésicos potentes. Y cuando es dolor crónico, al revés, ¿no? Empezamos con los antiinflamatorios no esteroideos. Las intervenciones se limitan al posicionamiento con presas heladas, elevación de la extremidad para disminuir el dolor y el edema en el sitio de la lesión. Puede requerirse también intervención del soporte cardiovascular usado o soporte vital avanzado. Otras herramientas importantes es la amabilidad y la posición de apoyo emocional. Es decir, abordarlo al paciente en un aspecto integral. Existen sistemas de triaje cuando ocurren incidentes con múltiples víctimas como el STAR, ¿no? Que se diseñó para pacientes menores de 8 años y con un peso inferior a 45 kilos. El JUMSTAR o STAR Junior, ¿no? Categoriza cuatro categorías. Verde, amarillo, rojo y negro. Como un STAR común de los adultos, ¿no? Entonces, esas cuatro categorías son las que van a ver. El verde es menor, no tiene necesidad de tratamiento inmediato. Son capaces de caminar, excepto los lactantes, ¿no? Ya de por sí ellos no caminan. Dentro de la clasificación del color amarillo se puede diferenciar o diferir el tratamiento. Presencia de respiración espontánea con pulso periférico y respuesta a estímulos dolorosos. El rojo es de un tratamiento inmediato, pacientes con amnia, que responde a la posición o respiración de rescate. Aquellos que tienen insuficiencia respiratoria o respuestas inapropiadas a los estímulos dolorosos. Y negro es aquella persona que ha muerto o está muriundo, o sea, muriendo en estado agónico, ¿no? Pacientes con amnia y sin pulso o con amnia que no responde a ventilación de rescate. Recuerden que el pediátrico es el que requiere mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Más que un adulto por la proporción de oxígeno que consume. Es decir, el pediátrico en proporción a su tamaño consume más oxígeno que un adulto. Entonces aquí más o menos tiene una tarjeta de un triaje pediátrico de Jumes Star. ¿Puede caminar? Sí. Bueno, se considera como verde, ¿no? Un triaje secundario. Evaluar primero los lactantes en el triaje secundario. ¿Puede caminar? No. Ahora sí hay que ver si respira o no respira. Si no respira, entonces hay que colocar en una posición adecuada de las vías aéreas. Y hay que proceder, pues, ¿no? A identificar si está en paro o no. Si está en paro, inmediatamente iniciamos la RCP cuando estemos, pues, con un número de socorristas igual o mayor al número de accidentados o víctimas. Si no, ya se cataloga como negro y pasamos inmediatamente a seguir buscando, ¿no? Cuando hacemos lo que es búsqueda rascada. La frecuencia respiratoria va a depender de la edad, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria de un recién nacido? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria de un recién nacido? A ver al chat. ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria de un recién nacido? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas respiraciones por minuto? ¿De 25 y 50? Más o menos, ¿no? Entre 30 y 50 es un promedio, ¿no? Entonces, lo que nos permite aquí ir de acuerdo a cómo está respirando. Rápido, exagerado, con uso de músculos accesorios. Si por ahí no se ve, si no se ve que está respirando o se ve casi muy tenue, hay que inmediatamente, pues, lo pasamos. Me imaginas que no se ve que se expande el tórax, que aparentemente no hay pulso. Y si estamos con múltiples víctimas, pacientes pasan a ser un código negro, ¿no? Porque se expone que ya no hay chance de sobrevivir y que ustedes, haciendo un buen triaje, van a ayudar a muchísimas más víctimas que quedarse solamente con un paciente. Entonces, esa determinación es un tanto difícil poder tomar, o esa decisión, es un tanto difícil poder tomarla, porque imagínense dejar que muera alguien cuando nosotros todavía podemos hacer algo por esa persona, ¿no? Entonces, cuando esté en esa situación, vean, pues, ¿no? Si el paciente está vivo, responde, tiene pulso, respira, hacemos el APDI y vamos a ir categorizándolo, ¿no? Abuso y abandono de niños. Cualquier acción inapropiada o excesiva que lesiona o daña de alguna manera a un niño o a un lactante es considerado como abuso o abandono de niños. Incluye abuso físico, sexual, abandono y abuso emocional. Entonces, más de medio millón de niños son víctimas de abuso al año. Muchos de ellos sufren lesiones que ponen en riesgo la vida. Si no se informa del abuso, probablemente el abuso va a seguir sucediendo, continuándolo. Cuando hay manifestaciones clínicas de abuso, le llamarán para que acuda a ciertos hogares es debido al reporte de lesión de un niño. El abuso infantil ocurre en todos los extractos socioeconómicos. Ojo, no solamente en la parte de las familias que no tienen recursos económicos, sino aquellas que también donde tienen buenos o grandes recursos económicos en el hogar de las familias, ¿no? Entonces, no hay que discriminarnos, porque son pobres, pues, que ahí sí, y en la gente que es rica no, es indistinto. Debemos hacernos las siguientes preguntas para determinar signos de abuso sexual. Esta lesión es característica del nivel de desarrollo del niño. Entonces, imagínense, el niño, por ejemplo, decíamos la vez pasada, que está aprendiendo a caminar, o recién camina. Entonces, vemos lesiones en la rodilla que podemos interpretar como que se hizo, pues, al intentar caminar, ¿no? Caminó por una sola zona que no es pareja, greste, de difícil acceso, y se ha golpeado. Pero, por el contrario, imagínense ese mismo niño de tres años y vemos unas heridas con cicatrices en la espalda, ¿sí? Como siguiendo una línea recta. No solamente en una sola herida, sino varias. Algunas que ya quedan como cicatriz, como marca, y otras que todavía tienen tejido queloide en la parte superior. Entonces, eso nos hace presumir, pues, que ha habido una secuencia de abuso ahí, ¿sí? Físico. ¿Sí? Que le han pegado y ha quedado, pues, ahí marcado, ¿no? O ha quedado cicatrices en esa zona. Entonces, se comporta apropiadamente el padre o el cuidador cuando hay signos de abuso y el abusador es muy protector. Eso quiere decir que está ahí respondiendo a las preguntas que se le haga al niño y que no va a permitir que el niño, pues, o la persona del cuidadora se pueda expresar libremente. Va a estar ahí como que muy al acecho intentando absorber las dudas de quién está haciendo las interrogantes. Hay evidencia de uso de drogas o alcohol en la escena. Que los padres, por ahí, tengan indicios de uso de sustancias prohibidas. Entonces, hay una buena relación entre el niño y el padre o el cuidador. Hay niños que, por ejemplo, nunca se bajan de los brazos de los padres, ¿no? ¿Sí? O que no se quieren, por el contrario, no se quieren acercar a donde están los padres. También ocurre. Entonces, no se baja porque está amenazado o no se quiere acercar porque le tiene miedo. Esas sustancias también, o esas situaciones también hay que verlas. Hay una buena relación entre el niño y el padre o el cuidador de un beneficio. Debemos también hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay múltiples lesiones en diferentes etapas de sanación? Sí. Usted ve que hay diferentes lesiones y están en diferentes etapas. Entonces, probablemente que sea un abuso sistemático, es decir, a repetición, ¿no? ¿Hay alguna marca inusual o equimosis que pudiera haber sido causada por cigarro, aparatos de calefacción o hierro candente? Entonces, decíamos, ¿no? Como parte del abuso en las personas que se orinan les quema, les hace sentar sobre ladrillos calientes. O como parte del abuso los niños que agarran dinero de los padres o de las personas adultas que viven en el domicilio les queman la mano. Entonces, eso se debe también verificar. ¿Hay alguna quemadura en las manos o pies con distribución en guante o por sumersión? Hágase las siguientes preguntas. ¿Hay un nivel de conciencia disminuido inexplicado? ¿El paciente está decaído, somnoliento o apático? O sea, que no quiere relacionarse con alguien. ¿Se encuentra el niño limpio y con un peso apropiado para su edad? ¿Hay alguna hemorragia rectal o vaginal? ¿Cómo se observa la casa? ¿Limpia o sucia? ¿Cálida o fría? ¿Hay comida? La expresión de la nemotecnia chill, chill-abus, puede ser de utilidad. Eso solamente es una guía que nos permite tener todas las herramientas a mano y no olvidarnos al momento de hacer una evaluación de este tipo de pacientes. Bueno, la C dice concordancia de la lesión con la etapa de desarrollo del niño. Decíamos, un niño de dos años no tiene que tener lesiones en la parte del tórax posterior, ¿no? Mucho menos en lo que es línea o cinturón, ¿no? Historia incompatible con la lesión. Dice, bueno, estaba caminando y se rodó por las escaleras, pero vemos que tiene pues una lesión que no, no, no se parece si no nos da. Les pido, por favor, me retroalimenten si están viendo mis diapositivas. Así. Yo estoy haciendo el diapositivo, doctor, pero la primera que pasase, no pasó más ninguna. Ahora. Sí, doctor, igual. No dice signos de abuso. Signos de abuso, no dice. No, está como quemadura. La primera diapositiva, doctor, no pasó. Ahora. Nada, doctor. No pasa. A ver, hay algo que no está funcionando. No. No. Vamos a ver. A ver. Ahora. ¿Me pueden retroalimentar, por favor, si está un signo de abuso? Hola, ¿me escuchan? Me escucho, doctor. ¿Está en la diapositiva de signos de abuso? No, quemadura todavía. Quemadura. He quedado colgado. Sí, ahora. Sí, doctor. ¿Siguen quemaduras? Sí, quizás sí, genicero. A ver, voy a ver otra vez. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver y vamos a volver a compartir. Ahora me retroalimentan, por favor, en qué día positivo estamos. Signos de abuso. Signos de abuso. Listo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Las presiones, decíamos, la mnemotecnia children, la C, concordancia con la etapa de la lesión, la historia incompatible, la historia incompatible con la lesión, dice, se cayó, y ven, ustedes se cayó y ven una marca como de látigo en la espalda, ¿no? O sea, que no nos puede dar ese índice. O que se ha caído y ven alrededor del ojo todo negro, un signo de ojo de mapache, ¿no? Como si de un puñete. Inapropiadas preocupaciones paternas. El papá no lo descuida, o el papá o el cuidador no lo descuida ni un segundo al niño. Eso lo hace porque tiene temor de que, pues, el niño pueda hablar en algún momento. Entonces, trata de mantenerse siempre ahí, permanente ahí, para que no puedan, este, delatarlo, ¿no? De la situación de abusador. Carencia de supervisión, que el niño está en abandono, en cabello largo, las uñas sucias, en la ropa sucia, en desnutrido o malnutrido. Diferimiento en la búsqueda de atención. Que el niño, pues, está muy temeroso, que no se quiera acercar a nadie, que solamente se pega al cuidador, la madre. O al revés, decíamos, ¿no? Que el niño, pues, está, que le tiene pavor al padre o al cuidador. La A de afecto, que, generalmente, decíamos que están muy pegados a los padres, y que, eh, tiene miedo a casi otras personas. Equimosis, con tiempos de cultivo variables, una mancha de color verde, otra amarilla, otra marrón, otra media roja. Entonces, eso significa que ha habido, pues, muchas, muchas, este, lesiones en diferentes etapas, ¿no? La U de patrones de lesión inusuales, hay lesiones, pues, que no son usuales, como, por ejemplo, lastimarse periocular, ¿no? o un traumatismo craniocefálico. Sospecha ante las circunstancias, cuando uno ve, y ve nervioso al cuidador, al padre, y se acerca, pues, a, a buscar, ¿no? Uno se acerca a buscar o interrogar, y el papá, pues, está como a la defensiva, como que no quiere brindar mucha información, y uno lo hace presumir algo, ¿no? En claves ambientales, circunstancias que pueden ocurrir alrededor, ¿no? Del, del paciente. Signos de, hablábamos de las fracturas, las fracturas en el, en el húmero, en el fémur, normalmente, no ocurren sin un traumatismo mayor, es decir, tiene que haber intercambio de gran cantidad de energía. Las caídas desde una cama no suelen vincularse con fracturas, porque, recuerden que los niños están todavía en proceso de osificación, es decir, si tienen alguna alteración, van a tener, pues, en, en tallo verde. Síndrome del niño sacudido, los lactantes pueden sufrir traumatismos cefálicos que ponen en riesgo la vida cuando son sacudidos o golpeados en la cabeza, es decir, que los agarran, los sacuden para que traten de sacarlo de un estrato de un momento de berrinche, por ejemplo, ¿no? Que el niño está, bueno, como todo niño y está haciendo un reclamo o un disgusto o no está aceptando alguna determinada situación, lo que hacen es manifestarse y las formas muy comunes de hacerlo es a través del llanto, ¿no? Entonces, el padre o el cuidador quiere, pues, que el niño no haga eso y empieza, pues, a agarrarlo de los sombritos y lo sacuden. Eso hace que, pues, pueda ocurrir alguna lesión a nivel cervical, ¿no? Alguna alteración. Además de que hay unos estímulos vasovagales que va a hacer que cambien las presiones, ¿no? Es decir, puede haber un deprimento de hasta un 25-30% de las funciones vitales. Eso significa que se le baja el flujo de sangre y disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la presión de la cerebro. La agitación desgarra vasos sanguíneos en el cerebro provocando hemorragia alrededor de donde ha habido el desgarramiento, ¿no? se salga de acúmulo de sangre. Cuando hay signos de abuso, el fallo, puede haber este fallo o negación de parte del cuidador de cubrir las necesidades vitales, ejemplos, no le dan agua, no le dan ropa, no le dan refugio, alimentación, estadía, higiene personal, medicamentos, confort y seguridad personal. entonces el niño está en una situación de abandono, ¿no? O sea, no puede desenvolverse normalmente. Los niños que sufren abuso pudieran parecer retraídos, temerosos u hostiles, es decir, no son sociables, están reprimidos y tratan de no relacionarse con los demás. cuando se les pregunta o cuando se incide mucho sobre eso pueden tener reacciones hostiles o agresivas, ¿no? Preocupense en particular si el niño rechaza referir cómo ocurrió una lesión. Si el niño cuando se le pregunta y no está seguro vuelve a preguntar con el objetivo de ver o de oír una contradicción y si el niño es abusado y ha sido entrenado por el cuidador para que diga que no es así, ¿no? Si no, le van a arrepender de castigar de nuevo. Entonces, usted se va a poder dar cuenta en esa circunstancia, ¿no? El niño está rechazando contarle cómo ocurrió, le evita darle explicaciones, solamente dijo que fue así, es porque fue entrenado de esa manera. El padre o cuidador puede revelar el antecedente de accidentes. Este alerta en cuanto a las historias, hay historias controvertidas o una falla de preocupación de los padres o cuidadores. El abusador puede ser el padre, la madre, un cuidador, un pariente, un amigo de la familia, algún adulto que está en contacto o tiene bajo su tutela del pediátrico. Los proveedores de atención prehospitalaria de todos los Estados Unidos de América deben informar de todos los casos sospechosos de abusos, al igual que en la legislación boliviana, eso, están en la obligación de registrarlo y de hacer la denuncia, independiendo de la, de el, el ilícito cometido o de lo que ha pasado es a donde corresponde, ¿no? Generalmente ya sea la policía o a la fiscalía. cuando hay abuso sexual, los niños de cualquier edad y género pueden ser víctimas de abuso sexual, entonces, siempre hay que mantener un índice de sospecha, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la evaluación, debe limitarse a determinar el tipo de apósito que requiere alguna lesión. también deben tratarse cualesquiera lesiones equimóticas o fracturas. No explore los genitales en un niño pequeño a menos que haya datos de hemorragia u otra lesión. Si le van a, le mandan a revisar y no ha sido esa la causa de la consulta y no, usted ve que no está manchando, no hay signos de agresión, de violencia, no tiene la ropa interior sucia, no tiene pañal, entonces, trate de evitar eso, ¿no? Para que se evite el morbo o por ahí la mala interpretación. Pero si el motivo de consulta ha sido por algo direccionado a eso o usted puede evidenciar que los paños o las toallas están con sangre, entonces ya hay que dirigir la evaluación a ese lugar. Mantenga la compostura profesional, obtenga tanta información como sea posible, tanto del niño como de cualquier testigo, transporte a todo niño víctima de ataque sexual hacia un hospital que sea evaluado o valorado o hacia un área segura. Recuerde que el abuso sexual es un crimen, entonces como tal nosotros no debemos ser cómplices, no bien hay que denunciarlo, ¿no? Hay otra condición que se llama síndrome de muerte súbita, eso está definido como la muerte inexplicable después de haber realizado una necropsia completa, es decir, no encuentran la causa de muerte, ¿no? Cerca de 3.500 lactantes mueren con un síndrome de muerte súbita infantil, eso es anualmente, ¿no? Los lactantes deben colocarse en descuido dorsal sobre un colchón firme en una cuna sin amortiguadores trazadas ni juguetes, los lactantes deben dormir en el mismo cuarto que un adulto pero no en la misma cama, silla o sofá, ¿por qué? Porque cuando, sobre todo cuando son primerizos y el lactante, la madre ha pasado varias mal en la noche porque el bebé se despierta a la medianoche porque tiene hambre, porque se hizo pis, porque se hizo caca, entonces está en proceso de cansancio constante y puede que pues gire su cuerpo y descanse y se recueste sobre el bebé, ¿no? Y lo termina asfixiando. Por eso es que se recomienda que el lactante deben dormir en el mismo cuarto, sí, para que el llanto despierte al adulto y pueda ser asistido pero no en la misma cama porque el adulto puede girar y lo puede aplastar y puede asfixiar al bebé. entonces es imposible predecir el síndrome de muerte súbita infantil no hay una escala no hay una guía no hay una neumotecnia no hay algo que te pueda hacer presumir de que eso pueda ocurrir se trata se trata de que pues se puedan en este tipo de situaciones adelantar a un suceso y evitar esa muerte ¿no? se ha relacionado con algunas circunstancias como lo se puede mencionar como factores de riesgo o que puede ocurrir más en este tipo de personas madres madres que son menores de 20 años madre que fumó durante el embarazo el producto con un bajo peso al nacer también el síndrome de muerte súbita puede ocurrir en cualquier momento del día no solamente en la noche cuando están durmiendo sino también en el día recuerden que gran parte del día y la noche el bebé la pasa durmiendo ¿no? entonces usted enfrentará tres tareas una la evaluación de la escena la evaluación y manejo del paciente la comunicación y respaldo a la familia la evaluación y el tratamiento del paciente un lactante víctima ¿sí? de un síndrome de muerte súbita síndrome de muerte súbita infantil estará pálido o de color azul sin respirar y sin respuesta entonces decíamos que todos los pediátricos son oxígenos requirientes o sea consumen grandes cantidades de oxígeno y cuando hay una privación de oxígeno bueno va a entrar un proceso de hipoxia ¿no? y va a manifestarlo como una cianosis distal inicia con una evaluación del ABC provea una intervención según sea necesaria dependiendo de cuánto tiempo haya pasado el paciente puede mostrar signos de cambios post-mortem como las libideces la rigidez morte si el niño muestra estos signos llame a control médico si no hay signos de cambios post-mortem inicia inmediatamente el RSP observe cualquier marca o equimosis en el niño antes de realizar cualquier procedimiento observe cualquier intervención que se haya realizado antes de su arribo debemos revisar cuidadosamente el ambiente observando la condición de la escena donde se encontró lactante la evaluación de la escena debería ser concentrada en lo siguiente signo de enfermedad incluido medicamentos humidificadores o termómetros las condiciones generales de la casa los signos de mala higiene la intolerancia familiar el signo o el sitio donde se descubrió lactante entonces la muerte súbita de un lactante es de la familia para la familia nadie está preparado para ver partir a un ser querido mucho menos si es su hijo entonces siempre va a ser devastador tienden a educar respuestas emocionales fuertes entre los proveedores de atención sanitaria permita que la familia exprese su pesar y ustedes pues manifieste también el suyo y expresen o digan que han venido a cumplir con la labor que se les ha asignado que es la de asistencia y que pues si ha falleció o si lo encontraron muerto ya no han podido hacer nada y si ha fallecido durante la intervención que hicieron su mejor esfuerzo pero que lamentablemente no se ha podido salvar su vida la muerte de un niño además de cualquier tratamiento médico que pueda requerir el niño usted debe prepararse para ofrecer a la familia un alto grado de empatea y con precio entonces no solamente vamos a abordar a un niño ¿no? sino también a la familia la familia puede ser que usted inicie esfuerzo de reanimación lo que tal vez entre en conflicto con su protocolo del servicio de emergencia médica es decir ya ha pasado mucho tiempo y quiere que usted lo reanime y usted dice no pero en mi protocolo dice que es 10 minutos sin oxígeno ya tiene alguna alteración neurológica entonces ahí va a haber una especie de choque ¿no? la familia puede desear que usted inicie esfuerzo de reanimación lo que tal vez es el conflicto con su protocolo su protocolo dice que después de 10 minutos no se reaniman la familia le dice que recién está calientito cuando usted se va a evaluarlo hay rigidez cadavérica o hay libideces manchas en la piel si se anosis totalmente en la parte distal un llenado capilar mayor 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 a 4 segundos o igual a 4 segundos mayor igual a 4 segundos entonces cuando hacemos el abordaje debemos prever todo desde la parte de la parte de la cuando uno llega a la escena la inspección general al momento del arribo cuando uno ya se va introduciendo en la escena y empieza a encontrarse con los familiares hay que hacerlo lo más cordial posible tratando de de darles entender que somos el paramédico que vamos a hacer la asistencia y que vamos a primero a evaluar para ver qué procedimiento podemos realizar tratando de ser lo más empáticos posible nunca o no especule acerca de la causa de la muerte del niño nunca nosotros llegamos a decir esto fue la causa eso lo van lo van a a decidir o lo van a estudiar lo van a analizar y lo van a comprobar los peritos nosotros no somos peritos de parte de ninguno deberá preguntar a los miembros de la familia si desea sostener al niño en sus brazos y despedirse de él eso cuando ya ha fallecido la persona siempre les brindamos en un tiempo para que puedan pues despedirse de sus seres queridos las siguientes intervenciones son útiles use el nombre del niño más que el impersonal su hijo en vez de decirle su hijo hablamos el nombre del niño hable a los miembros de la familia a la altura de los ojos hay que mirarles no una mirada totalmente fuerte penetrante sino que tratando de ser empáticos emplee siempre las palabras muerte o difunto en lugar de paso a mejor vida de que ya no está entre nosotros muchas veces tratamos de de ser empáticos y decimos no está en el cielo y desde el cielo le está cuidando está en mejor vida entonces siempre se recomienda de que no se trate de hacer eso porque más vamos a estimular a que los padres o cuidadores o encargados puedan tener una una reacción ¿no? otras intervenciones útiles como por ejemplo reconozca los sentimientos de la familia pero nunca diga sé lo que sienten porque nunca podríamos saber lo que siente una persona ofrezca llamar a otros miembros de la familia o un clérigo si lo necesitan o si lo desean entonces siempre trate ofrezca su ayuda para por si necesitan ellos en que le puedo ayudar a alguien hay algo más que pueda hacer por ustedes quieren comunicarse con alguien más esos ese tipo de situaciones son unos pequeños detalles que les va a ayudar a ustedes ¿no? formula instrucciones breves simples y básicas pregunte a cada familiar alguno de manera individual si desea cargarlo al niño entonces debemos evaluar al niño difunto o envolver al niño difunto en una frazada y que permanezca con el miedo de familia mientras lo carga ¿no? no retire tubos ni ningún equipo que se haya usado en un intento de reanimación cada individuo y cada cultura expresan su pena de diferentes formas algunos requieren intervención la mayoría de los padres cuidadores se sienten directamente responsables de la muerte de su niño entonces ya no el abordaje ya no va a ser solamente para el niño sino para el entorno para la familia algunos sistemas de emergencias médicas programan visitas domiciliarias después de la muerte de un niño para proporcionar algún tipo de cierre se refiere al cierre del apoyo psicoemocional psicológico usted necesita entrenamiento especial para tales visitas la muerte de un niño puede ser muy estresante debemos tomarnos un tiempo antes de regresar al trabajo hable con otros colegas del servicio médico de emergencias mantengas alerta ante los signos de estrés o traumático en usted y otros considere la necesidad de ayuda profesional si aparecen estas manifestaciones clínicas existe eventos aparentes que ponen en peligro la vida como por ejemplo la apnea sin respuesta y cianosis a veces reanudan la respiración y recuperan el color de la estimulación ¿qué es lo que ocurre? un paciente está durmiendo y repentinamente deja de respirar no se mueve el pecho entonces hace que pasado unos segundos decíamos que los pediátricos son oxígeno requirientes pasado algunos segundos se empieza a hacer azul los labios las uñitas eso se llama cianosis entonces lo que vamos a hacer es tratar de estimular que el paciente se despierte y empiece a respirar por sí solo evento aparente que pone en peligro la vida cualquier situación que pone en peligro su vida entonces un cambio distintivo en el tono muscular un atragantamiento o náuseas y vómitos los vómitos son tan peligrosos que puede llegar a bronco aspirarse si está en una porción de cúbito dorsal sobre todo que está mirando hacia arriba después de un evento aparente que pone en peligro la vida del pediátrico el niño puede parecer saludable y no mostrar signos de enfermedad o dificultad se debe completar una evaluación cuidadosa y proponer transporte rápido del paciente permita a los padres y cuidadores viajar en la ambulancia siempre esto nos va a garantizar que podamos hacer una asistencia adecuada en el caso de que el niño tenga algún tipo de alteración pues ellos nos van a permitir o nos van a facilitar que nosotros podamos pues tener el control del pediátrico ¿no? porque siempre se va a pegar a los seres queridos al cuidador a la cuidadora a la mamá o al papá los médicos determinan la causa pero lo tienen que hacer en el hospital ustedes como proveedores de atención prehospitalaria se invitan a identificar alguna alteración y si hay alguna alteración pues tratar de responder en la emergencia y el caso por completo será resuelto en el hospital entonces vamos a hacer una pausa de un par de minutos y vamos a resolver el cuestionario respecto a todo lo que son emergencias pediátricas ¿no? es ahorita son las cinco y treinta y tres cinco y cuarenta retomamos para resolver el cuestionario cosas de un par de minutos no 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 Gracias.